hola bienvenidos de nuevo a su canal novedades mis jazz es para mí un gran honor estar de nuevo con ustedes y quiero desearles a todos ustedes que tengan un excelente año 2021 que todos sus sueños se hagan realidad gracias por todo su apoyo de verdad que los quiero muchísimo les mando un gran besote y el día de hoy vamos a comenzar un bonito especial que es el especial de san valentín espero les guste no sólo pierdan y vamos a comenzar los materiales que vamos a utilizar el día de hoy son una cajita de madera perforadoras de círculo perforadoras de un solo orificio pinturas acrílicas en negro dorado y cobre una lija del número 220 sobrantes de foamy o goma eva y una esponja como ésta para comenzar con nuestra bonita manualidad del día de hoy vamos a tomar nuestra cajita de madera que vamos a reciclar tomaremos un pedacito de lija y comenzaremos a lijar toda nuestra cajita para poder retirar un poco la pintura que ya tiene le jare muy bien mi caja para quitar todas las imperfecciones que tengan lo mismo haré por la parte de adentro como pueden ver ya tengo lista mi caja bien lijada por dentro por fuera igual la tapa junto con mis manos de color azul ahora sólo vamos a tomar nuestro pincel y pintura acrílica negra y vamos a pintar toda nuestra cajita pero antes de esto vamos a tomar un trapito húmedo y lo pasaremos sobre nuestra caja esto nos ayudará a retirar todo el sobrante de la pintura y cualquier polvito que haya quedado y esto no se va a adherir a mi pintura limpiamos muy bien limpiamos muy bien toda nuestra cajita también la tapa hay que hacerlo con un trapito que ya no vayamos a utilizar o que sólo utilicemos para pintar y así ya retiramos todo el exceso de polvo y así nos quedará nuestra cajita más lisita y con un acabado profesional vamos a dar dos capas de pintura acrílica a nuestra cajita y esperaremos a que seque entre capa y capa por dentro y por fuera vamos a dar pinceladas hacia una sola dirección para que nuestra pintura nos quede más uniforme mientras seca la caja vamos a tomar varios sobrantes de foamy nuestra perforadora de círculos a la cual le retiraré el protector y perforaremos varios círculos de diferentes tamaños esto también lo podemos hacer con la ayuda de tijeras si es que no contamos con las perforadoras de círculo una vez que tenga varios círculos cortados voy a tomar mis perforadoras de un solo orificio en este momento voy a tomar esta que tiene un orificio más pequeñito y la utilizaré en mis círculos pequeños haré una perforación al centro y haré varias alrededor de mi círculo si ven que nos queda una especie de sobrante de este lado podemos tomar unas tijeras y emparejar ya ha quedado mi círculo lo mismo voy a hacer con las piezas más grandes solo que con los grandes voy a utilizar el perforador de un hoyo más grande esta es la primera perforación al centro y después voy a hacer unas a la mitad haré todas las que yo quiera que lleve mi círculo y esto es con el propósito de que nos quede una especie de rondana o de engranaje y así vamos a hacer varios para cubrir toda nuestra cajita ya tenemos listos nuestros engranes de foamy y otra cosa que podemos utilizar es con estas tiritas que nos quedan por ahí es hacer pequeños rectángulos a los cuales también les voy a hacer perforaciones y también los utilizaremos de decoración como si fueran pequeños trozos de metal sobrante también pueden utilizar otras perforadoras con otras figuras para reutilizar los pedacitos de foamy que tengan a la mano como ya tengo lista la cajita ya está bien seca la pintura y ya tengo varias piezas recortadas de diferentes tamaños y de diferentes figuras ahora las voy a pegar en mi caja con la ayuda de mi pistola de silicón y las podemos utilizar del lado liso o del lado diamantado vamos a utilizarlas ya dependiendo del gusto de cada persona yo voy a utilizar unas del lado liso y otras del lado diamantado las voy a aplicar silicón suficiente y iré pegando mis piezas en donde más me guste y vamos a estar intercalando entre piezas grandes y piezas pequeñas podemos poner piezas una encima de las otras y como nuestra cajita es con el tema del día del amor y la amistad he decidido agregar varios corazoncitos la ventaja de trabajar con foamy es que podemos doblarlo y acomodarlo a la forma de nuestra caja y al final retiraremos el excedente de silicón si no tienen silicón caliente también pueden utilizar silicón frío eso ya es al gusto de cada persona solo haremos presión hasta que enfríe un poquito también podemos utilizar los pequeños sobrantes que nos quedaron con las perforadoras como pueden ver ya tengo toda decorada mi tapa en los costados algunos engranes los dividí a la mitad y los fui pegando en mi tapa puedo dejar mi cajita así solamente decorar la tapa o puedo terminar de decorar toda mi caja en este caso voy a terminar de decorar toda mi caja pero las decoraciones solo las empezaré a pegar una vez que puse mi tapa desde esta parte para que mi caja pueda abrir y cerrar fácilmente ahora vamos a tomar nuestra esponja y lo que voy a hacer es hacerle pequeños pellizquitos con los dedos para que mi esponja me quede porosa este tipo de esponja la podemos obtener en las tiendas de manualidades o también podemos tomar uno de los fregones con los que lavamos los trastes ya que tengo así mi esponjita voy a tomar una bandejita en la cual voy a rociar unas poquitas gotitas de pintura bronce tomaré mi esponja daré pequeños toques a la pintura y haré lo mismo en mi caja así hasta que se termine mi pintura cargaré de nuevo más pintura haré lo mismo con toda mi caja hasta terminar esta técnica hará que resalten todas mis piezas de foamy agregadas a la caja y le dará un aspecto metálico a la misma una vez que hemos aplicado la pintura bronce vamos a aplicar la pintura dorada y con la misma esponja sin enjuagar daremos pequeños toques primero a la pintura cargamos la esponja y aplicamos esto hará que ambas pinturas se mezclen bien y terminen de darle el acabado metálico que estamos buscando y como dejamos algunos trocitos de foamy con diamantina eso le dará un poquito más de brillo a nuestra pieza y como ven ya hemos llegado al final de este hermoso tutorial así nos ha quedado nuestra cajita que la podemos utilizar para regalar este día del amor y la amistad así nos ha quedado por fuera por dentro y aquí te comparto otra idea con una cajita de cartón a la cual se le ha puesto un letrero en la parte de adentro y una rosita elaborada de foamy esta rosa ya la hicimos en un video anterior te dejaré en la cajita de descripción el enlace para que puedas elaborarla y si este video te gustó y te sirvió te invito a que me regales un pulgarzote arriba no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones también compártelo eso me ayudaría muchísimo y nos vemos la próxima bye